Cuando voy para allá, sí, el fuego estaba avanzado, pero yo no pensé nunca que los chicos estaban adentro, que ellos estaban adentro. Yo pensé que no estaba nadie, como no se escuchaba nadie, no había ningún movimiento ni nada. Inclusive anoche, a las 12 de la noche, mi hija había ido a compartir con ellos la cena. Bueno, fue a comer y como a las 12 y algo la trajo, la misma Claudia la trajo. La misma señora que ahora falleció la trajo ella en la silla de ruedas. Y la pasó al quincho y todo, se quedó un rato con nosotros y se fue. Después de ahí en mal no sé qué habrá pasado, porque aparentemente el fuego consumió todo, pero ellos no sé si estaban despiertos, estaban durmiendo. La verdad, yo no escuché gritos de nada. Yo cuando salí para allá corriendo, vi que el fuego estaba en la parte delantera. No sabía si era la parte de atrás, la pieza de atrás, el baño, la otra habitación, no sé de dónde salía el fuego. La familia es Claudia, que falleció, Darío, que es la que estaba viviendo con ella en este último momento. La pareja. La pareja, porque ella es separada, y después las dos criaturas, Antonio y la nena, son los que estaban con ellos siempre. La hija que había venido a visitarla, de ella, la hija mayor, Antonella, vino con los nietos a visitarla. Y son los que también fallecieron. Antonella falleció y los dos nenes de ella. Son todos familiares. Todos familiares. Sí, sí, esto es una desgracia. ¿No se escucharon gritos en el momento que...? Yo te digo la verdad. Yo salí desesperado por allá. Te digo, muchas veces ellos vivían, iban a juntar cartones, vivían de eso. Entonces, yo muchas veces no sabía si estaban o no estaban, o a veces estaban los chicos solos, ¿me entiendes? Pero esa noche, ahora cuando salí para afuera, yo no sabía si estaban en la casa o no estaban. Yo pensé que no había nadie porque la forma que se estaba aprendiendo, y no escuché gritos. Yo no escuché, ¿eh? No sé, capaz que estaban a los gritos allá atrás, ¿me entendés? La otra familia capaz que escuchó, pero yo no escuché gritos. Esto es algo impresionante, porque estamos hablando de dos, tres personas mayores y cuatro menores.